hola amigos cómo están qué tal a todos sean todos bienvenidos a nuestro canal de youtube con el profesor reyner les saluda de una manera cordial el día de hoy vamos a continuar con la vídeo clase dedicadas diseñadas para los operarios de máquinas herramientas quiero darle las gracias a todos los que se han sumado a nuestro canal todos los que dan like y comparten el contenido también quiero agradecer a todas esas personas que de manera voluntaria me dejan sus donativos en nuestra cuenta de paypal para todos esos que son nuevos en la descripción de este vídeo vamos a dejar un enlace para esas personas que quieran darnos su donativo para nosotros muy importante ya que las clases son gratis pero de algo tenemos que vivir todos nosotros acá los creadores de contenidos vamos a seguir compartiendo conocimiento vamos a seguir compartiendo las clases destinadas para las personas que están estudiando o piensan estudiar máquinas herramientas por lo tanto este curso es gratis y está en vista proyectado para esas para ese tipo de personas vamos a continuar con las temáticas que hemos venido trabajando con un tema nuevo acá en nuestra clase para ellos le damos les damos la bienvenida y espero pues que el tema del contenido del día de hoy sea de provecho para todos ustedes y sea de agrado y bueno vamos a vamos a iniciar el tema del día de hoy es regímenes de cortes ya hemos venido estudiando la introducción al torno las partes principales también hemos visto la clasificación como los tipos de torno después vimos la parte vimos los accesorios del torno los tipos de montajes que se pueden realizar en el torno vimos también montaje y sujeción de las herramientas de corte en en el torno y hoy pues vamos a hablar de los regímenes de corte para después comenzar a hablar de lo que son procesos y operaciones de maquinado generalidades va a ser nuestro primer contenido después vamos a hablar de los elementos en los regímenes de corte la sección de corte cálculo vamos a hacer un ejemplo acá y el uso de tambores graduados o limbos que estaba estaba analizando si esa clase la tomamos todavía en cuenta acá o la dejamos para otra clase pero van bien vamos a vamos a iniciar el día de hoy los regímenes de corte que son los regímenes de corte leer antes de entrar en este tema quiero recordar que aquí en el torno convencional en el torno paralelo en el torno semi automático que nosotros estamos acostumbrados a trabajar se trabaja en dos ejes de simetría el eje sumetría de las equis que es algo que ya nosotros debemos manejar y en la profundidad la profundidad que nosotros lo manejamos con el eje de la zeta el sabemos verdad que esos son los dos entonces que los los cuales nosotros vamos a estar trabajando en este torno espero pues que no no llegasen a asustarse cuando el día mañana estamos hablando de esta situación en generalidades tenemos por factores de corte se entiende una serie de consideraciones a tener en cuenta para realizar el con éxito la operación de torneado tenemos tres elementos importantísimos a tomar en cuenta el primero es profundidad de corte el avance y la velocidad de corte en el proceso de corte se lleva a cabo durante el movimiento de la pieza que se realiza y durante el movimiento rectilíneo de avance que se le da a la herramienta o cuchilla para hablar de estas generalidades es muy importante que todos estemos claros de que para cuando estemos trabajando en el torno y para que se dé el proceso de corte deben de cumplirse estos requisitos debemos estar claro que el torneado que la operación de mecanizado es un proceso por arranque de viruta por lo tanto existe alguna herramienta o existe algo que nosotros lo estamos con filo y de tal manera de que éste va a venir a chocar con otro metal y que por los efectos que en las condiciones los ángulos y todas las geometrías que existe en el momento uno deberá cortar al otro entonces para que ese movimiento se dé o esas condiciones se den de que uno arranca material en el otro pues deben de cumplirse una serie de requisitos a los cuales nosotros los vamos a llamar como regímenes de corte tenemos tres importantes tres movimientos básicos y estos tres movimientos básicos no se dan no se da ese esa operación de mecanizado o esa operación de desprendimiento de viruta el primer movimiento como lo vemos podemos ver en esta pequeña gráfica que debemos de analizar es el movimiento de corte el movimiento de corte lo tiene la pieza desde el momento que nosotros encendemos la ram el torno y éste comienza a girar el segundo movimiento del movimiento de avance movimiento de avance lo va a tener la herramienta y el último movimiento el movimiento de de penetración o por movimiento de profundidad que también lo tiene la herramienta en cada una de las pasadas que se estén dando entonces estos tres movimientos se deben de dar en el momento de operación de arranque de viruta en el torno lo tenemos en esta con esta característica pero dependiendo de la de la máquina pues estos tres movimientos pueden variar que quiero llegar yo pues bueno que ahorita el por ejemplo la pieza la pieza está en movimiento pero la herramienta está fija y ésta tiene dos movimientos rectilíneos tiene el movimiento de avance el movimiento de penetración si nosotros nos vamos al taladro y a la máquina fresadora estos movimientos pueden variar ligeramente en el sentido de entre la herramienta y la pieza cambian de posición por ejemplo en el torno habíamos dicho que la pieza está girando pero en la herramienta en la máquina fresadora la que gira es la herramienta de corte miren cómo cambia y la pieza está fija en la máquina fresadora pero en el torno está en movimiento la herramienta o sea como cambia de posición es lo que nosotros debemos de analizar y está esta condición entonces se debe de prestar se debe de dar para que entendamos de que de esa manera se da el desprendimiento de viruta ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos vamos a dar una pequeña ligera medida para que vayamos entendiendo esto vamos a iniciar con la velocidad de corte se conoce con una abreviatura de v y una c dada en minutos metros sobre minutos y es la velocidad tangencial es la velocidad que el material tiene sobre la superficie de la herramienta estamos hablando de cuando esto se da hay un corte hay un desprendimiento y al material de desperdicio se le conoce como viruta en maquinado se define velocidad de corte la velocidad lineal de la periferia de la pieza que está en contacto con la herramienta la velocidad de corte que se expresa por minutos metros por minuto y también en algunos momentos pues la vamos a conocer como pie por minuto ésta tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado y el valor adecuado depende de muchos factores o elementos especialmente de la calidad y el tipo herramienta que se esté utilizando las pasadas las profundidad la dureza tanto de la herramienta como desde la pieza la maquinabilidad que tiene el material también es muy importante y la velocidad tanto de la que se le gote a la pieza como la velocidad de avance de la misma herramienta en los tornos modernos como los cnc este valor es constante lo que implica que la velocidad de rotación de lucido va a ir aumentando o disminuyendo dependiendo como está la herramienta se vaya acercando a sus centros de simetría la velocidad de corte tiene principalmente algunos elementos que tomamos en cuenta tomamos en cuenta la dureza del material que se tornea o dureza del material que se trabaja la clase de acero que se trabaja la forma de la herramienta o sea como ésta está afilada la calidad de la herramienta el material de la herramienta el avance que se da que tan rápido que tan lento la profundidad de la pasada o sea el corte los tipos de lubricantes para la refrigeración que se esté utilizando en el torno también es muy importante ya que dependiendo del material existen condiciones de tal manera de que hay algunos materiales que son bien refrigerados por aire otros por algo otros líquidos que como el diésel también es importante la potencia de la máquina y el tipo de estado técnico en cómo se encuentre la máquina tanto de su motor como de los accesorios de la bancada la velocidad de corte se expresa generalmente en metros por minutos va como ya nosotros habíamos dicho ahora vamos a seguir con el siguiente factor o régimen de corte que es el avance el avance es muy importante también es el otro elemento que se toma en cuenta el momento de analizar la máquina habilidad de los de los elementos del desprendimiento del arranque de viruta este estado en una abreviatura abreviatura s oa y su unidad de medida en metros sobre la revolución es la velocidad de la herramienta en relación a la pieza que está girando podríamos decir que esta velocidad de avance del carro es vital y es muy importante para su correcta formación de la viruta y la terminación superficial de la pieza entonces estaríamos hablando de el acabado superficial por lo tanto tenemos que a es igual a ese igual a la longitud entre las revoluciones por minutos unidad de medida es milímetros sobre las revoluciones por minuto como decíamos también hay algunos otros elementos que debemos de tomar en cuenta o que depende mucho la calidad de acabado la calidad de mecan de mecanizado en la pieza y que hablando de avance es muy importante en la dirección de la cuchilla también es muy importante el ángulo de la cuchilla el afilado de la cuchilla es importante cuando estamos hablando de la calidad superficial en el arranque o el desprendimiento de viruta hablando del avance existen tres tipos de avances que hay que tomar en cuenta el avance longitudinal avance transversal o avance oblicuo o a una inclinación determinada longitudinal se entiende que este es paralelo al eje de rotación de la pieza perpendicular cuando éste es perpendicular o transversal al eje de la rotación de la pieza y cuando hablamos de inclinado avance oblicuo este está bajo la relación de un ángulo entre la pieza y la herramienta que se está maquinando la profundidad te va de este terminante el momento de decir la calidad de superficie que nosotros vamos a obtener dependiendo de todos los regímenes de corte que estemos seleccionando y en la pasada la profundidad o pasada tienen la abreviatura de una t minúscula y esto está dada en milímetros es la semicircunferencia entre el diámetro sin cortar y el diámetro cortado a esta relación nosotros vamos a atacarles esta ecuación que tenemos acá que es igual al diámetro no mecanizado menos el diámetro mecanizado dividido entre dos por ello también nosotros es muy importante que conozcamos esta tabla de velocidad de cortes dadas en metros sobre minutos estas tablas las puedes encontrar en internet pero yo estoy utilizando la bibliografía que los hermanos de la salle me han dejado que es donde yo estudié gracias también al profesor los profesores que me han facilitado estos documentos porque en algunos determinados momentos ya lo perdí y estoy hablando del profesor william lópez del profesor saborillo que son los que me han dado parte de maquinado y el profesor murillo calvo que es el prácticamente creo yo verdad no sé si él también se auxilio de otras personalidades pero es uno de los que escribió o redactó o bien podríamos decir que organizó este manual aquí tenemos en cuenta los regímenes la tabla para la velocidad de cortes a utilizar al momento de realizar un cálculo dependiendo de el material a mecanizar y el material de la herramienta que estemos utilizando tenemos el material a mecanizar y en el caso de la herramienta pues tenemos dos calidades de herramienta el de metal duro y también de acero rápido por ejemplo para latón tenemos acá que utilizaríamos un de una velocidad de corte de 62 metros sobre minuto de parabroces sería 47 para fundición sería 36 metros sobre minuto para fundición 36 metros sobre minuto un acero r 40 de kilogramos sobre milímetro cuadrado sería igual para 31 31 metros sobre minuto y así sucesivamente puedes entender yo creo que es fácil de entender esta tabla todos estos que yo he leído son para cuchillas de acero rápido y así estamos hablando de de metal duro pues ahí tenemos algunas tablas en la tabla algunos números que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar este cálculo las ecuaciones recomendadas para realizar este cálculo aquí tenemos en el caso de las revoluciones por minuto va a ser igual a la velocidad de corte multiplicado por 320 dividida entre el diámetro en el caso del avance de la herramienta va a ser igual a pi por el diámetro entre las revoluciones por minuto y cuando vamos a hacer el cálculo de la pasada esto va a ser igual al diámetro mayor menos el diámetro menor dividido entre dos entendemos el diámetro mayor como el diámetro de la pieza sin mecanizar y diámetro menor al diámetro de la pieza ya mecanizado o el que nosotros pretendemos llegar de acuerdo a un plano ya establecido cabe señalar también de que esto lo estoy haciendo porque creo y considero que es importante que tengamos el conocimiento de dónde viene pero si yo me pongo a dar esta clase los jóvenes en la industria por lo menos a mis alumnos lo que me dicen es profesor dígame qué es lo que quiere saber quiere saber revoluciones por minuto lo encuentro en la play store y listo porque así hablan los jóvenes el día de hoy para realizar cálculos sólo saben mire profesor ya existe una aplicación android ya existe ya existe ciertas cálculos que ya están predefinidos tablas de funciones lógica por lo tanto pero es bueno aprender es bueno enseñarlo por eso mismo yo lo voy a enseñar aunque los jóvenes me digan de que ya existen aplicaciones android para poder hacer esto a propósito después de este curso voy a grabar todas las aplicaciones android que sirvan lo que son que yo recomiendo para todo aquellas personas que están en mantenimiento industrial que están como operadores de máquinas herramientas y también algunas aplicaciones android para las personas que están trabajando en el área de instrumentación en las diferentes compañías y que sé que son importantes que las mismas compañías te facilitan aquí tenemos un ejemplo muy importante dice acá si tomamos un diámetro en bruto de una pieza de 30 milímetros con un material a trabajar acero r 40 kilogramos sobre milímetro cuadrado la herramienta a utilizar es de acero rápido y si si la cilindrada que y la cilindrada pero ya me estoy enredando si la pieza cilindrada deberá quedar de un diámetro de 27 milímetros cuántas revoluciones deberá girar la pieza a trabajar cuál es el valor del avance de la herramienta y cuál es la profundidad de la herramienta de corte cuál es la profundidad de pasada que se recomienda según todas estas condiciones y que se presten estas condiciones volviendo a tomar en cuenta decíamos acá que aquí tenemos un acero rápido un acero de r 40 por lo tanto por ello si tú vienes a revisar la tabla estamos utilizando una velocidad de corte de 31 aquí está acero r 40 la verdad la velocidad de corte para un acero rápido es de 31 de 31 metros sobre sobre minuto por ello en el cálculo estamos utilizando eso la multiplicación de 31 por 320 entre 30 da un cálculo de 330 rpm el desenlace de esta ecuación yo creo que no es necesario que lo haga pero si puedes hacer el cálculo y verificarlo tú en tu casa con tu calculadora o bien en tu teléfono buscar la calculadora android y hacer este procedimiento matemático y hacer la verificación y validar este dato si tu entorno no tiene exactamente estas revoluciones tú decidirás o sea el operario deberá tomar la decisión si se va con el más próximo pero en la parte superior o con el más próximo por el número inferior eso va dependiendo porque me puedes decir pero mi torno no me da 320 simple y sencillo entonces qué velocidad pongo pues bueno vas a elegir la más próxima y de la más próxima vas a tomar la decisión si te vas con el número superior o con el número inferior pero vamos a buscar donde nos dé una menor diferencia no me diga es que en 350 es mayor pero si por abajo tenía 320 pues hombre hubiese elegido la 320 que al final es el número inferior pero es la diferencia es mínima con el número superior ahora vamos a ver en el caso del avance que está en milímetros sobre revoluciones aquí tenemos el valor de pi por 30 que es el diámetro de la pieza sin trabajar ojo que aquí en el avance se toma en cuenta con el diámetro de la pieza sin mecanizar y debe y esto esto es muy importante que tomamos en cuenta para que no nos equivoquemos esto lo vamos a dividir entre las revoluciones que hemos recién calculado entonces pi por 30 entre de 330 a nosotros nos da un avance de 0.28 vamos a buscar en la caja del torno tomando en cuenta cómo estará montado el tren de ruedas todos los engranajes tomamos las posiciones de las palancas y buscamos cómo ubicar un avance que exista de 0.28 o el más próximo para lograr un buen acabado superficial ahora veo acá en la situación de que no vemos voy a quitarme de acá porque tenemos el otro cálculo tenemos ahí que en la pasada o la penetración va a ser igual a te va a ser igual al diámetro mayor menos el diámetro menor entre dos les recuerdo que estos diámetros el diámetro mayor se entiende que es el diámetro de la pieza sin mecanizar y el diámetro menor lo vamos a entender como el diámetro de la pieza ya mecanizada o sea el que está escrito en el diámetro por lo tanto vamos a dividir vamos a restar es la diferencia entre 30 menos 27 dividido entre dos y esto nos da una profundidad de pasada recomendada de 1.5 esos son los cálculos ese es el ejemplo que queríamos compartir con todos ustedes esperamos les guste vamos a ver qué sigue ahora acá bueno aquí sigue dar darle las gracias a todos verdad por suscribirse a nuestro canal de youtube aprovechar verdad ya que tenemos aquí en esta situación que se suscriban y lógicamente verdad que se suscriban y que compartan el contenido para llegar a más personas en la clase de regímenes de corte como les decía los jóvenes hoy en día ya sólo saben decir de que ya existen aplicaciones para realizar algunos cálculos y que a veces no le toman importancia pero yo por llevar un orden en los contenidos lo voy a explicar también es muy importante que tomemos en cuenta además de estos tres cálculos que se usan en los regímenes de corte que al momento de estar realizando un mecanizado la presentación de la pieza para los operarios es muy importante cuando hablo de presentación es la calidad de acabado superficial como se va a ver verdad la calidad de las mediciones si lleva las media porque nada sirve que quede un buen acabado pero las medidas no están bien entonces que las medidas estén bien y una buena presentación es importante y muy importante que tomemos en cuenta de que el hecho de que nosotros tengamos una buena pasada una buena revolución es por un buen cálculo es la de las revoluciones una buena velocidad de corte no significa que nos va a quedar todo esto ya perfecto también debemos de tomar en cuenta la dureza del material la dureza de la herramienta como esté afilada esta herramienta aquí nosotros hasta el momento pues yo no estoy pensando en esto estoy tratando de armar todo un buen curso pero aquí por ejemplo hace falta el curso de metrología yo no estoy enseñando a medir el operario a esta altura ya debe de saber medir sino también tal vez el próximo año ahora vamos a buscar tiempo para realizar un curso de medición el tema el módulo de metrología el otro módulo que hace falta también añadirlo a este curso a este paquete es el de afilado de herramienta la persona tiene que saber en la fila de herramienta la electro esmeriladora en la piedra abrasiva el aglomerante el tipo de grano que muela abrasiva para una cuchilla será rápido para una plaquita de acero metal duro para inserto porque no todo no todo o sea todas las cuchillas son afiladas de tal manera de que le vamos a dotar de filo pero para utilizar la pequeña máquina que ocupamos para darle esos filo es la máquina de electro esmeriladora o como le llaman el esmeril aunque algunos países le llaman de una manera diferente entonces éste a también no he tocado el tema pero ya lo vimos en otras clases anteriores es importante refrigerar la herramienta recordemos de que en la fricción del corte se genera calor todo contacto toda fricción genera calor está calor bueno alguien la va debe de asumir la calor debe de quedar en la pieza por eso las piezas se calientan la otra la temperatura o el calor que de la herramienta y poca poca parte del desprendimiento de la viruta que viruta ya lo habíamos dicho que viruta se le llama el material de desperdicio pues poca la parte de la temperatura se va en eso entonces se genera calor se genera temperatura la temperatura que de la pieza que de la herramienta y otra parte se disipa en la misma en la misma viruta y es importante como se refrigera se refrigera de arriba se refrigera al lado se refrigera la pieza se refrigera la herramienta se proyecta con una presión con más presión con menos presión es suficiente bueno ahora mismo lo vemos en cnc es insuficiente sólo una sólo una proyección de refrigerante o necesitamos 22 este salida tres salidas cuatro salidas es importante cómo se refrigera en las piezas y cuando utilizamos aceite soluble cuando utilizamos un diésel por ejemplo el aluminio el aluminio no se refrigera con agua el aluminio es el mejor refrigerante pero el aluminio es el diésel y eso no los enseña en la universidad en las universidades no lo enseñan en los colegios eso te lo dicen los viejos cuando vos vas a trabajar con ellos otro refrigerante bueno que a veces muchos no lo creen y que es importante tomar dice que aquí yo no he hablado del tipo de viruta pero en la presentación aparece que hay viruta larga viruta cortante viruta brillante viruta candente ahora mismo no las recuerdo todas pero en el caso en el caso del hierro colado de la fundición como está en la parte de la fundición de los minerales es el grafito de hecho el 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 hierro colado o la fundición en la viruta es en forma de polvillo entonces si tú agarras un montón de viruta de hierro colado los frotas en las manos te va a quedar como que agarra un lápiz de grafito te va a quedar la mano negra porque precisamente ese es uno de los minerales que componen este tipo de acero o de esta aleación de fundición y es importante que nosotros tomemos en cuenta de que esto en algunos talleres que no compran el refrigerante pues entonces le echan agua y eso no se puede refrigerar con agua se dice los viejos los viejos me lo ha dicho de ustedes aquí yo sé que hay personas viejas que miran esta clase entonces ustedes me dirán si estoy equivocado pero hay personas aquí que ya son amigos míos 30 40 años trabajando en maquinado ellos me han dicho que el mejor refrigerante del hierro colado es el aire bueno hay tantas cosas que tenemos que hablar para lograr buenos acabados superficiales es importante que tengamos una mezcla idónea de todos los regímenes de corte mezcla idónea las revoluciones el avance la penetración el afilado de la cuchilla el análisis de los materiales y una buena refrigeración el ángulo de ataque la cuchilla un montón debe estar bien afilada la cuchilla de hecho para ciertos materiales los ángulos de ataque varían si son materiales duros los ángulos son menos y son si son materiales suaves como bronce aluminio el mismo plástico los ángulos son más grandes porque la cuchilla debe quedar como con más aguda más puntuda pues no sé cómo cómo expresarlo acá vamos a tratar de ir grabando algunas clases allí en youtube yo quiero agradecerle a todas las personas que se ponen acá a escuchar nuestras clases que comparten el contenido con todos sus amigos en sus redes sociales para nosotros es muy importante que nuestras clases llegar a más personas les recuerdo que el curso es gratis y que lo único que yo ganaría pues es que ustedes compartan este contenido que den like y que nos dejen una donación ahí en paypal visiten paypal yo sé que también existe el super chat y esas cosas pero si ustedes dejan donativos por ahí pues eso tengo entendido que el 60 al 70 por ciento es para youtube o sea no es para mí por eso yo a veces voy a estoy grabando esto y estoy diciendo que mejor me dejen allí en el paypal que ahí pues eso ya en realidad pues es un apoyo hacia mi persona quiero darle las gracias a toda esa persona creo que ya hable bastante el día de hoy en esta clase creo que también pase quiero darle las gracias compartan el contenido para que lleguemos a más personas si hay algún comentario alguna mala palabra o un mal nombre pues no es mala palabra de malas palabras sino que una palabra si he nombrado a algo de una manera incorrecta pues déjenme el comentario que yo estoy para aprender e invito a esas personas que saben y tienen bastante conocimiento a las personas en de barcelona desde madrid ahí verdad que tienen talleres me gustaría ir a grabar algunas clases créanme que me gustaría llegar a sus talleres grabar clases nombrarlo darle su privilegio ahí también de nombrarlos en nuestro canal en nuestro vídeo gracias ahora sí vamos a continuar en la otra vídeo clase con las diferentes operaciones del mecanizado en el torno convencional me despido de todos ustedes dándole las gracias a esta gente bella que siempre está con nosotros en nuestro canal de youtube y nada un abrazo un abrazo a todos